Nosotras sabemos de desafíos. Sabemos cuándo hay que empezar y cuándo se debe parar. Estamos preparadas para llegar a donde nos propongamos. Superarnos, cruzar la meta. Hay algo dentro de cada una de nosotras que siempre nos da fuerza para seguir. Lo sabemos, porque cada pequeño paso en nuestras vidas puede ser todo un desafío. No te engañes, el éxito no está reservado solo para la superacleta. La grandeza está en nuestro interior. Y depende de cada una encontrarla. Así que no hay nada que temer. Somos mujeres. Soñadoras. Decididas. Guerreras. Apasionadas. Inteligentes. Capaces. Invencibles. ¡Felicidad! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos!